¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Estamos en el mazo del suscriptor. Muchas gracias a StarwitchRica por habernos enviado su mazo, que lo dejó en Discord. Tenéis el enlace debajo del vídeo en la descripción, donde todo el mundo puede dejar sus mazos del suscriptor, comentarlos, votarlos, etc. Y bueno, es una selesnia de gatos, una selesnia de felinos. Vamos a llamarlo gatos para resumir, aunque la terminología correcta sea felinos. Es un mazo típico del suscriptor, un mazo con una buena idea, tribal, bastante morón, bastante distinto, original, y no es un mazo que sea súper competitivo. Sin embargo, creo que tiene bastante pegada. O sea, no es un mazo que debas aquí infarvalorar realmente. Vamos a comentar un poquito las cartas que lleva. Como siempre, os voy a dejar también debajo del vídeo, en la descripción, el listado completo de este mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena. Y os comento las cartas que lleva, luego echamos unas partiditas, etc. Tiene dos vertientes, digamos. Yo creo que lo más destacable es que tiene la parte de ganar vidas con el compañero de manada de Ahani, que es un felino, ¿vale? Y luego, pues, un montón de cartas de coste 1 que propician que ganes vidas, ¿no? Como serían el gato encantador, que además crece cuando juegas más gatos encantadores, el recibimiento de Ahani, que es un encantamiento que hace que ganes una vida cuando entran criaturas en juego bajo tu control, y Vanguardia Leonina, que es felino y también te hace ganar vidas y también crece, ¿no? Cuando tienes tres criaturas o más. Así que digamos que aquí tienes un buen bloque de felinos, de gatos, que son bastante sinérgicos. Bueno, el recibimiento de Ahani no es felino, ¿vale? Pero aparece Ahani en la imagen, ¿no? Y tiene mucha sinergia, lógicamente, con el compañero de manada de Ahani. Esta parte yo diría que es la primera parte del mazo. Y luego tiene otra segunda parte, que es quizás la más versátil o la más dopadora, ¿no? Bueno, vamos a ella. Primero, felino engreído, más uno, más uno. Bueno, un contador, más uno, más uno sobre una criatura. Y le da a arrollar a las criaturas que tengan contadores sobre ellas. Así, bueno, contadores, más uno, más uno. Así que este compañero de manada de Ahani, 15-15, que no arrolla, gracias al felino engreído, sí podrá arrollar, lo cual es bastante interesante, ¿no? Además, por cierto, esto tiene vínculo vital. Si le pones contadores, más uno, más uno, también crece. O sea, también ganas más vidas. O sea, que esta carta no es nada mala en el mazo. O sea, es un 2-1 por 3, es un poco meh, pero ese contador, más uno, más uno, se lo puede poner en sí mismo o se lo puede poner en alguna criatura que tú tengas, ¿no? No es lo más destacable, pero ojo al monarca felino. El monarca felino por 3 es una criatura 2-3, que da más uno, más uno a todos tus otros felinos. Eso sí que es más relevante. Y muy, muy importante, porque en histórico hay muchísimos artefactos y encantamientos cuando un felino tuyo hace daño de combate a un jugador, destruye su artefacto de encantamiento. Y eso es bastante útil a ver si nos salen las partidas. Vale, 4 copias del Urrus para rejugar los permanentes de coste 2 o menos tuyos que hayan ido al cementerio y cajera, bueno, cajera, la cajera, como solemos decir de broma, de compañero. Se podría llevar, yo creo que también, alguna cajera más de base, ¿vale? Y de hecho hay una carta que el mazo no me gusta, no me encaja, es Refugio de Felidares. Que Starwitch, por cierto, no te da ni la gracias, gracias por haber enviado el mazo, que me gusta mucho. Lo he jugado bastante, lo he jugado bastante y me ha dado muy buenos resultados en histórico, sinceramente. El Refugio de Felidares pone tokens, pone fichas 2-2 de felinos y es la razón por la que lo lleva. Pero tiene un problema, la idea es buena, pero no va a funcionar. No va a funcionar porque es un mazo que lleva 22 tierras. Además es un mazo agresivo de criaturas pequeñas, de coste 1-2-3. Apostar por esto a largo plazo es demasiado optimista y no va a funcionar. Yo, sinceramente, los Refugios de Felidares los quitaría. De hecho, incluso podrías bajar a 20 o 21 tierras, ¿vale? Con estas cartas podrías llevar 20 o 21 tierras, quitando los Refugios de Felidares. Y se podría meter quizás algo más de Remóval, alguna luz del destierro, algo más de Remóval. Porque las Fuerzas Primordiales están muy bien, es un buen Remóval que funciona en este mazo realmente para criaturas, pero y contra el resto de permanentes no tenemos nada, ¿no? Entonces quizás se podrían quitar los Refugios de Felidares, meter un par de cajeras de base en el mazo y quizás un par o tres de luces del destierro también funcionarían bastante bien. El pack de tierras es muy sencillo, aquí yo veo un fallo, lleva dos jardines del templo, no sé qué motivo hay para llevar solamente dos jardines del templo. Espero que no sea que es que le faltaban y por eso no los ha puesto. Si os faltan cartas, da igual, ponedlas en vuestro mazo, haced que el mazo sea lo más parecido a la perfección posible en vuestra cabeza del mazo, ¿no? Entonces yo creo que le faltan los dos jardines del templo. La simbiosis de madera torcida no la vas a poder llegar a jugar nunca, cuesta 7. Es un mazo de 22 tierras, no hay forma de jugarlo. Así que yo sinceramente ahora mismo voy a hacer el cambio, de hecho, porque me da la sensación de que ha metido estas dos porque las tenía y no ha metido los cuatro jardines del templo porque le faltaban, ¿vale? Meted las cartas tal como si las tuvieses. Otra cosa que tampoco funciona bien en este mazo es el pasaje de leyenda. Lleva cuatro copias de pasaje de leyenda para impulsar el Refugio de Felidares. Como digo, quitaría las cuatro copias de Refugio de Felidares, incluso quitaría los pasajes de leyenda y metería la otra tierra que hay, que tenemos otra tierra que es verde-blanca. Permitidme que la busque de esta manera, busco rara, busco tierra, verde-blanca. Tenemos otras opciones de tierra verde-blanca. Vamos a buscarla de esta manera, como por ejemplo que nos llevamos la tierra de doble cara, ¿no? La senda de ático enramado. Es que tenía que buscarla porque el nombre no me acordaba de esta tierra. Vale, yo metería las cuatro sendas de ático enramado, quitaría los cuatro pasajes de leyenda, y quitaría quizás una genura y un bosque, lo puedes dejar en 20 tierras. Has hecho un poquito de hueco, hemos hecho seis huecos, quitando estos Refugios de Felidares que puedes ocupar con, por ejemplo, un par de cajeras, tres lude de estierro, lo diría, por ejemplo, y quizás alguna otra carta más de relleno o algo por el estilo, ¿no? Bueno, no voy a tocar el mazo realmente. Como digo, lo único que he hecho es optimizar estas dos tierras que yo creo que no las llevaba sencillamente porque no las tenía. Vosotros poned las tierras aunque no las tengáis, poned las cartas aunque no las tengáis, vended bien el mazo, o sea, poned vuestra mejor opción para el mazo y listo. Venga, vamos a jugarlo, que tengo muchas ganas de echarle mano. Os cuento, este mazo, este vídeo, lo he grabado ya otras dos veces. Esta es la tercera. ¿Qué es lo que ha pasado? Que las otras dos veces se me corrompió el archivo, el audio se oía mal. Espero que esta vez esté oyendo y viendo bien. O sea, yo creo que sí, el OBS, las estadísticas, me dice que se oye bien, la imagen parece correcta. Vamos a ver si esta vez se graba. Las otras veces salieron muy buenas partidas. Espero que esta vez, que si es la buena de audio y vídeo, espero que salgan buenas partidas también. Nos enfrentamos a un mazo de dequeo. Acabamos de top dequearnos un drop de coste 1 que mejora bastante esta salida inicial que teníamos. Y como podéis ver, esta es una carta muerta en mano que no vas a llegar a usar nunca. Que es muy útil. También puedes poner contadores más 1 y más 1 y vigilancia a tus criaturas, que también puede ser útil. Pero es que no vas a conseguir juntar todo eso jamás. Esa es la cruda realidad, ¿no? O sea, no vas a conseguir jugar esto de cuarto turno y luego una quinta tierra. Vale, hemos salido bastante bien. Es mono azul, parece. Es una mono azul de dequeo. O sea, no es el mejor mazo del mundo. Si fuese azul negra me preocuparía más, porque si fuese azul negra, pues lo mismo es un mazo de bribones y lo mismo tiene también removals y nos puede matarlos. Es una mono blue de estas de dequeo que va a por todas. A ver si tenemos suerte. ¿Sabéis qué? Os lo he dicho antes. Hay muchos artefactos y encantamientos en histórico y el monarca felino aquí va a ponerse las botas. Nunca mejor dicho, el gato con botas. Porque ya solamente con este monarca felino le rompemos su encantamiento, su tutelaje de Teferi. Vale, lo queda el 2-2 para que sobrelleva el cangrejo. Rompemos el tutelaje de Teferi gracias al monarca felino. Hemos hecho una salida realmente muy buena, como estáis viendo. O sea, turno 1, turno 2, turno 3. Como os decía antes, el mazo tiene pegada con escrituras de costes 1 y 2 y luego tiene versatilidad con las de coste 3. Y hay muchas cosas de este mazo que realmente me han gustado bastante. Aquí yo creo que la jugada... Voy a jugar la vanguardia de la luna a ver si nos la contraré esta. Porque debe llevar counters. Es un cebo, ¿eh? Quería meter esto realmente en mesa. A ver si no contraré esta este. Nos quedan 38 cartas en el mazo. O sea, que sí que tenía el counter, se lo ha guardado, ¿eh? Pero bueno, esta ya nos va a dar una vida. Así que el compañero de manada de Hany crece un poquitito más. Y el siguiente turno jugamos el ferino engreído que le va a dar a rollar a nuestras criaturas. Bueno, a las que tengan contadores más uno más uno. Ya sé que no es el mejor pelín del mundo, pero estamos jugando precisamente... O sea, ya sé que no es el mejor mazo del mundo al que nos estamos enfrentando, pero sí es un pelín favorable para nosotros. Pero lo que quiero decir es que es un mazo del suscriptor. ¿Me atrevería a jugarlo en rankeadas? A ver, es que es lo típico. Puedes jugarlo hasta en platino. Y en platino seguramente llegues a ganar muchas partidas con este mazo sencillamente porque creo que va bien contra monorreds, que va a haber muchas, contra otros... Contra gruelas agresivas, contra muchos mazos agresivos creo que tienes una buena pegada. Y otra cosa que tiene muy a su favor es que va a ir muy bien contra los mazos de artefactos, sobre todo contra los artefactos, esos de... Las monocolores de Carnes y Ugins. Porque si juegas el gato este que destruye artefactos, el monarca felino, vas a poder destruirle sus artefactos y ganar la partida de la carrera. O sea, tienes algunos pelins bastante buenos. Bastante buenos. Lo que pasa es que ya en diamante la gente juega bien, los mazos a los que te vas a enfrentar son muy buenos y no vas a ganar muchas partidas. O sea, yo en diamante ya no lo jugaría. O sea, no creo que se puede llegar a Mítico con él. Pero jugar en platino con él, llegar a platino seguro que se puede llegar con él y en platino defenderte dignamente yo también lo veo. ¿Vale? Sobre todo contra mazos agro vas a ir bastante bien. Ya a partir del problema es si te empiezas a encontrar mazos de control, las ultra ahí de control yo creo que te tienen que destrozar. Cualquier mazo de control en general te va a destrozar porque te basas totalmente en criaturas. Y aunque llevamos cuatro lurrus para rejugar esas criaturas desde el cementerio, yo creo que ni aún así sería suficiente. Hay otro mazo, las Rakdos o Jun Sacrifice que yo creo que también te iban a hacer la vida imposible entre los croxas, los reclamar el primogénito, sacrificarte las criaturas... Muy mal, muy mal lo tendríamos. Bueno, jugamos contra Ravenant o Ravenant según lo queramos leer. Esta mano... Esta mano es Mulligan. No nos la podríamos quedar. Buah, esta mano es casi peor. Pero vamos a quedarnos ahora, no vamos a hacer Mulligan a cinco, nos quitamos el refugio de Feridaris y haremos lo que podamos. Es mala mano, muy mala mano, muy mal robo inicial. Me encantan estas fundas. ¿Habéis visto la animación? Cada vez que pasas el curso se realiza la animación así que si lo pasas muchas veces pues se hace muchas veces. Vale, verde blanco. O sea, es Selesnia también el mazo al que nos enfrentamos en un principio. Pero seguramente sea una Selesnia Taxes de la cual subí precisamente ayer vídeo. Vamos a ver... No, ¿qué es esto? No me lo puedo creer. ¿Será un Mirror? ¿Será un Mirror en serio? Puede ser un Mirror. Tenemos que robar tierra, por cierto. Si no robamos tierra necesitamos robar una llanura, sería lo ideal. Pues nada. Pues nada. Nos falta la tercera tierra. Este Mulligan nos ha dolido mucho. Este Mulligan nos ha fastidiado mucho. Vamos a ver con qué lo hace crecer. ¿Será un Mirror de Selesniagatos? La verdad es que es la primera vez que veo una Selesniagatos. Madre mía, ¿es una Selesniagatos? Tierra. Vale, hemos perdido un turno. Es duro, pero no hemos perdido. A ver, el Monarca Felino la ventaja que tiene es que puede bloquear al compañero de Manada Dhani sin morir. Y esa es la razón por la cual voy a jugarlo. Vale. Va a atacar con el... Bueno, también podemos bloquear. Oh, no. Fantasma de los Ruina. Pues ya está, ya hemos perdido. El Mulligan y el... Y haber fallado el Landrop de turno 3 ya nos va a suponer que no podamos remontar esto, supongo, ¿no? Salvo que robemos justo un compañero de Manada Dhani que no ha sido el caso. Voy a jugar el Felino Engreído con un contador más uno, más uno. Al menos podríamos bloquear a su compañero de Manada Dhani o bloquear a su Lurrus, ¿no? Vamos a ver con qué decir atacar. Si ataca solo con el compañero... Vale, compañero... Eso es muy distinto el mazo al nuestro. Iría bien compañero unida quizás también en este mazo de gatos. Quizás sería buena idea quitar los refugios... Ya lo hemos barajado. Los refugios de Felidares y meter compañero unida. Una cosa que no se me había ocurrido, pero podría ir bien. Creo que este bloqueo no es malo del todo. Ganamos tres viditas. Ponemos un 3-3 en mesa. El problema es que ahora va a su cementerio el fantasma de la ruina. Ah, no lo puedo jugar, no he dicho nada. Con Lurrus, Lurrus, después de dos o menos. Quizás sea un buen momento para hacer el Lurrus, ¿verdad? Ah, claro, con el monrocaferino nos ha roto uno de los recibimientos de Ahani. No sé si fue el recibimiento de Ahani o la vanguardia a la unida. Vamos a jugar la vanguardia a la unida. Será por vidas. Vidas estamos hablando muchas. No atacamos. Vale, yo creo que deberíamos hacer el chumbloqueo. ¿Para qué? Vamos a intentar evitar que nos haga daño con sus felinos. Ese es el plan, ¿no? Ah, bueno, el fantasma... Ay, no, lo acaba de robar. Digo, yo... Antes ya dije que no podía jugarlo desde el cementerio. Qué suerte, otro fantasma de la ruina. Hagamos el chumbloqueo. Nos ha fastidiado que nos haya quitado el Lurrus. Dos fantasmas de la ruina. Muy duros. Entre el mulligan y el fantasma de la ruina. Bueno, este robo no es malo. La pregunta es ¿qué matamos? El Lurrus es que, claro... Pega de 7... Vamos a matar el Lurrus. Van a crecer los dos compañeros de manada. La verdad es que tendríamos que habernos rendido al principio. Cuando fallamos el Landrop del tercer turno que no pudimos jugarlo, quizás lo más inteligente en su evento habría sido simplemente rendirnos, ¿no? Bueno, aquí nos ataca de 9. Nos va a romper otro de los cimientos de Hany. Así que yo creo que ya no vamos a poder remontar. Pues la suya es una especie de Selesnia, pero agro, ¿no? Una Selesnia agro que lleva bastantes gatos. Mola mucho su mazo, pero qué casualidad, ¿no? O sea, ¿cuál era la probabilidad de que nos encontrásemos un mazo como el del rival? Nos podría valer un Lurrus. Sí, si llevamos un Lurrus, pero no. Una tierra, no era el momento de la tierra, ya no podemos remontar esto. No tenemos ninguna carta en el mazo que nos pudiese ayudar a remontar. Pues esta partida entre el Mulligan y el haber fallado el... el haber jugado tierra de tercer turno le ha dado una ventaja al rival que ya no hemos podido recuperar. Y él ha jugado una carta muy buena que son los dos fantasmas de Aerorruina. Pues era parecida a las Elesne Taxes que jugamos nosotros ayer. Que, por cierto, hay gente que... Es que he leído los comentarios del vídeo de ayer. Hay gente que no sabe lo que son los mazos Taxes. Decía, ¿y qué lleva de Taxes el mazo? Pues obviamente no puede llevar las cartas de Taxes que no están en Magic Arena, pero sí que lleva otras. Pues lleva un montón... Y es que llevamos un montón de cartas que limitaban la capacidad de juego del rival. No me acuerdo del nombre de las cartas ahora mismo de todas ellas, ¿no? Pero realmente... O sea, es decir, de base le dábamos varias y luego de banquillo otras tantas. O sea, no sé. Es un poco... Da un poquillo de pena incluso ver cómo la gente intenta eso. Intenta como dejar mal a los demás, intentar sentirse mejor intentando dejar mal a los demás poniendo comentarios random aleatorios en vídeos. Realmente da un poquito de pena incluso, ¿no? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a ver. O sea, es decir, yo por ejemplo si alguna vez voy a intentar dejar un comentario en algún vídeo de alguien siempre intento hacer un comentario que sea positivo, ¿no? Que sea para ayudar o para aportar algo, ¿no? Algo bueno. Entonces ya digo que, bueno, que sepáis... Además, yo tengo una taxes de Modern bastante chula, foil entera, además. Bueno, tengo mono blanca y blanca negra, ¿no? Lo que pasa es que lógicamente en Modern sí hay más cartas que hacen taxes que las que tenemos en histórico, pero en histórica hay unas pocas. Las que hacen que las criaturas del rival entren giradas, las que hacen que las tierras del rival entran giradas, que llevábamos cuatro copias ayer precisamente, las que hacen que tenga que pagar más por los hechizos... O sea, el Mazo ayer llevaba un montón de cartas que sí que eran taxes. Por eso me sorprendió bastante la hora del comentario. No, pero también hay que reconocer que no es un comentario generalizado. El vídeo tiene un 98% de votos a favor, de votos positivos y una persona de esas que ya digo. No seáis así, vamos. Es que me da pena realmente, digo, me da pena esa persona porque debe estar sufriendo una vida muy dura, ¿no? O sea, tiene que estar sufriendo mucho para que necesite hacer ese tipo de cosas. La verdad es que nunca comento comentarios y nunca los... O sea, sí, los olerlos y tal y muchas gracias por todos los comentarios que ponéis. Son muy guays todos, o sea, sí, me gustan mucho. La mayoría aportan, de hecho, la mayoría son... Tratan de aportar, tratan de crecer, de hacer crecer a sí mismos y a la comunidad y tal, ¿no? Venga, vamos a ver. Por cierto, la partida anterior, nada, o sea, el oponente se ha rendido demasiado pronto. Tenemos una mano inicial muy buena. Voy a salir con la vanguardia leonina que va a ser un 2-2 en el segundo turno. Tenemos una salida de tres hechizos de coste 1 y en el tercer turno el monarca felino. Una salida muy potente, para nosotros. Uf, tierra azul verde, vale. Aquí ya ganamos dos vidas, las vanguardias leoninas suben a 2-2. Ojalá juegue un artefacto o un encantamiento de segundo turno de la hora, ¿os imagináis? Es que se rendiría, seguro. Si ahora jugásemos el monarca felino, seguro que se rendía. Si juega un artefacto o un encantamiento, quiero decir, oh, Bant. Bant. Vale, lo siento, esta partida va a durar también muy poco. en cuanto se dé cuenta de que le rompemos el encantamiento. No, no se ha rendido. Bueno, a lo mejor tiene alguna respuesta, ¿eh? Puede que tenga una ira de dios, lo que pasa es que le matamos, pegamos de 8. No sé qué mazo era el del rival exactamente. Podría ser algún mazo loco de omnisciencia, porque ese, el encantamiento que le hemos roto, el refugio, no, ¿cómo se llama esa carta? No sé qué lo verá, el refugio lo verá, puede ser refugio o se lo verá o algo así, me lo estoy inventando. Esta carta la juegan, por ejemplo, los mazos de combo de omnisciencia y no la suelo ver en otros mazos. Así que, así que eso. Está pensando también en lo de los comentarios todavía. Hay muchas cosas que no comento, las cosas que no comento, no hace falta que las comente, si queréis saber algo de mi vida como jugador, me las podéis preguntar y yo os voy a responder, sobre todo os recomiendo que os paséis por los directos, por la noche en Twitch, porque ahí es más distendido y la gente pregunta cosas y yo, pues, digamos que no estoy más abierto o tengo más disposición a responder. Veo el chat, lo leo y bueno, respondo la pregunta sobre, por ejemplo, los resultados que había obtenido positivos en mi vida jugando a Magic o cosas por el estilo, ¿no? Lo bueno o malo, lo bueno o malo que puedo ser jugando, Ese tipo de cosas. Y poco os puedo dar explicaciones, yo qué sé, demostraciones, resultados de torneos y cosas así, porque aquí, claro, aquí me veis, es que juego demasiado relajado, ¿no? No me concentro nada en las partidas. Oh, mazo de muros. Y claro, meto la pata a veces, pero si fuese tan fácil, habría mucha gente haciéndolo y no veía mucha gente haciendo esto. O sea, es decir, si fuese tan fácil crear contenido y yo qué sé, y llegar a Mítico todos los meses, hacer doble Mítico en Constituido Inlimitado, esas cosas, lo haría todo el mundo y no veo que lo haga todo el mundo, sinceramente. Veo que lo hace muy poquita gente, de hecho. Pero, pues que es cierto, pues que hago muchas manquedades, pero estoy súper desconcentrado, estoy intentando charlar, ser simpático, agradable. Además, no me importa perder o ganas, no me importa cometer un fallo, lo único que me importa de estas partidas realmente, vamos a bloquear aquí. Tiene el dopador. Es que le matamos este turno. No, no tiene nada. Pensé que tenía el dopador. El que es más 0, más 5. No nos mataba, me lo podía permitir. ¿Le matamos nosotros? No sé si llegamos. Espero que no nos maté a nosotros. Venga, contador ahí. No he echado las cuentas. Es como digo, estoy distraído y tal, no me importa tampoco mucho, lo que me importa es que veáis el mazo y que lo disfrutéis. Ahí está, este mazo funciona, este mazo es muy bueno. Para Casual, es un mazo genial, o sea, enhorabuena a Starwitch Rica por el pedazo de mazo que has montado, me parece una maravilla. Me ha gustado mucho, súper divertido, y relativamente, bueno, ojo al mazo de muros del rival, que tampoco es nada malo. El mazo de muros del rival lo he visto matar consistentemente en el cuarto turno. Digo consistentemente porque todos los bichos que juega de turno 1 son 0-3, 0-4 e incluso 0-5 y eso significa que en el cuarto turno te está pegando de 20 fácilmente con 3 o 4 criaturas que tenga, ¿no? El mazo de muros no es tan malo, lo que pasa es que es lo mismo, es un memedec, igual que este mazo de gatos es un memedec, no os pongáis a rankear con él, aunque vais a ganar bastantes partidas en platino, en diamante, eso os va a hacer demasiado frustrante y demasiado cuesta arriba, ¿no? Así que nada, solo espero que este vídeo se haya grabado bien, se vea bien, se vea bien, pido disculpas por haberme rayado con el tema de los comentarios de los vídeos de YouTube, realmente no me afectan nada y no solo a darles demasiada importancia, pero es que justo he leído eso, alguien ponía, alguien súper random eso, que el mazo de ayer que no tenía nada de taxes, cuando es mentira, lleva de base, lleva 12 cartas que son taxes, 12, habría que repasar si son 12 o son más. Ah, y los jabalíes, 14, los jabalíes por cierto impedían al rival sacrificar permanentes o pagar vidas para jugar hechizos, es decir, limitaba las capacidades de juego del rival, ¿vale? O sea, es decir, lleva un montón de cartas de base y de banquillo más, de hecho, todo el banquillo le daban taxes, ¿no? Porque de banquillo llevábamos las talias, llevaba el dinosaurio este, el terodáctilo este que hace que las criaturas del rival entran giradas, el aura, no, perdón, no es aura, el encantamiento por uno blanco que hace que las criaturas del rival entran giradas, o sea, es decir, esos son taxes, cosas, o sea, de base llevaba un montón y digo, ya estoy, yo tengo que comentarlo, no vaya a ser que alguien lea esos comentarios, así que ya os digo, cuando entréis en comentarios y veáis algún comentario que no os cuadra mucho, siempre ponedlo, digamos, un poco en cuarentena, pensad, uff, a lo mejor esta persona lo que está diciendo es erróneo, ¿no? También con lo mío, o sea, tampoco penséis que lo que yo digo es siempre perfecto, que siempre acierto en todo, ¿no? Es un poco mi opinión y creo que por eso es el éxito del canal y digo yo que es que al final en dos años conseguí un canal bastante importante de YouTube, ¿no? Con bastantes seguidores, con bastantes suscriptores y en Twitch lo mismo, en Twitch es un año y lo mismo también, en Twitch también bastante, bastante, bastante crecimiento, ¿no? En este año y creo que digo yo que no será tampoco porque, o sea, es decir, no puedo ser ni tan desastre en todo ni los demás tan buenos y están todos por detrás, ¿no? O sea, es decir, algo no cuadra, ¿no? O sea, a veces esa gente, ya digo, y lo digo también por vosotros en vuestra vida, ¿no? Que hay gente que busca únicamente intentar dañar a los demás para sentirse mejor ellos porque sus vidas son, tienen problemas en su vida o porque lo que sea, ¿vale? El problema que sea. Entonces, es mejor ser optimista, ser positivo y no tomárselo a mal. Realmente, ya digo, yo no me lo tomo mal, pero me da pena. Esa gente que tiene esas vidas de sufrimiento, lo digo en serio, lo digo totalmente en serio. No va el tema del vídeo, pero también era por alargarlo un poco más, que digo, es que 20 minutos, ¿hemos jugado cuántas partidas? Hemos jugado 4 partidas, ¿no? En 20 minutos por alargarlo un poquito. Bueno, nada, un mazo súper recomendado, en la sección del mazo del suscriptor, tenéis debajo del vídeo, en el enlace en la descripción, Discord, entráis ahí, hay una pestañita, hay una sección, de hecho os la puedo mostrar ahora mismo, venga, aprovecho. Aquí lo tenéis, ¿vale? Este es el canal, el servidor que tenemos de MagicBlock.tk, enlace debajo y de todas las secciones que hay, sección principal, mazo del suscriptor, esta es mazo del suscriptor, ¿veis? La gente lo que hace es viene y vota, vota el mazo, ¿vale? Pone su mazo y luego van votando los otros mazos, ¿no? Se vota, a ver, si encuentro uno que tenga pulgar arriba y pulgar abajo, lo correcto es pulgar arriba, si os ha gustado y pulgar abajo, si no os ha gustado el mazo y así yo luego lo utilizo, veis, aquí está el pulgar abajo, pum, se lo voy a quitar, ¿vale? O sea, no le voy a poner pulgar abajo, fuera. Pulgar arriba, pulgar abajo al mazo, ¿no? Y no pongáis caritas, que luego al final esto qué significa, que no te gusta, ¿no? Supongo, pero usad pulgar arriba, pulgar abajo y entonces yo luego hago un repaso de los mazos, veo cuáles son los que más han gustado a la gente, mira, por ejemplo, este de Daniel Ortiz, tiene cuatro votos a favor, pues tiene bastantes papeletas, bastantes probabilidades de acabar aquí en el canal, ¿no? Es un poco el funcionamiento, parece un mazo de perros, no, no es un mazo de perros creo, lleva perros, pero no es un mazo de perros, luego los voy aquí mirando y voy seleccionando los que más me gustan, ¿no? Así que ya digo, el mazo de Star Wars Rita, este que acabamos de jugar, muy chulo, me ha gustado mucho, una maravilla, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente, hasta luego.